Mientras estaba pensando todas estas cosas, me puse a pensar en los hijos que yo todavía no tengo y quizás los hijos que tú no tienes todavía. Me vinieron ganas de dejar un testimonio y quizás este video es parte de ese testimonio. Algún día mis hijos van a ver este video y van a ver dos cosas. Una, que su papá estaba estudiando a las 6.20 de la mañana y dos, que su papá, además de estudiar, además de aprender, tuvo la intención de comunicar y de aportar parte de las cosas que hay aprendiendo o de por lo menos reflexionar y compartir su opinión con otras personas que quizás piensen igual o quizás no, pero que quiso entregar valor por un medio que es YouTube, donde la mayoría de la gente está contando chistes, está contando memes, está mandando fotos de gatitos, etc. Y ese tipo de cosas la gente las comparte, ese tipo de cosas son virales. Entonces, en muy poco tiempo, en un par de horas, una tontera, una estupidez, ese viral. Pero las reflexiones, los comentarios, las enseñanzas, los aprendizajes, que son quizás la solución o parte del camino a muchas de las cosas que la gente pide, más educación, más ingresos, etc., no son virales. Y creo que no lo van a hacer, lamentablemente. Yo no quiero pecar de ingenuo que algún día estos videos van a ser súper compartidos, la verdad no lo creo. O alguna vez alguien compartirá el video, qué sé yo. Y yo sé que de a poco va creciendo, las visitas de a poquito van subiendo. En la medida en que uno sea constante, sí, como yo no lo he sido, tengo que admitirlo. Pero aún así yo sé que es poca la gente que ve este tipo de videos. A mí me encantaría que este tipo de videos lo vean padres, pero que también lo vean niños. Ojalá chicos. Y la vean adolescentes, gente que quizás todavía no tiene clara su educación, o ese niño en el colegio que muchas veces lo pueden creer como el niño tonto porque le va mal en matemáticas. Y que no es así. Y quiero que vea un adulto ya, adulto joven, que le está diciendo que no es así. Y que porque le vaya mal en ciencias en el colegio no significa que él esté condenado ni a ser tonto, ni a ganar poca plata, ni a que le vaya mal. Primero que es obvio. Y que también entienda que él puede desarrollarse en lo que a él más le gusta. Y potenciarlo. Y puede llegar algún día a hacer de eso su profesión. Y que también este video lo podrían ver adolescentes que están confundidos, que quizás no tienen muy clara su vocación. Pero que ya pueden entender que sea cual sea su vocación, independiente de sus propios intereses. Yo no la sé, depende de sus intereses y de sus talentos. Entienda que va a ser muy beneficioso para él a largo plazo. Que también le dedico un tiempo a su desarrollo personal, y a su inteligencia y educación financiera. Y también que este video lo vean universitarios. Para que se den cuenta que las notas no son lo más importante en la universidad. Que muchas veces, a veces vamos a mitad de camino, a mitad de carrera. Y te das cuenta que la carrera no te gustaba tanto, pero no te quieres cambiar porque ya vas pasado a la mitad. Y no te quieres devolver. Y que entiendas que quizás es bueno que te devuelvas. Uno cuando entra a la universidad muchas veces no tiene perfectamente claro cuál es la carrera que en verdad te gusta. Uno tiene una inclinación y una tendencia, pero a mitad de camino a veces uno se aguanta. Chuta, parece que no era por acá mi camino. Mejor me voy por acá. Y algunos tienen el valor de irse. Pero por lo general incluso los miran mal en el momento. Le dicen, oh este güey se cambió. Oye, ¿cachaste? Este gallo se cambió de carrera, qué sé yo. Hace tanto tiempo que no nos vemos. ¿Cómo te ha ido bien? Oye, ¿ya estoy saliendo de la universidad? No, estoy en primero porque me cambié. Y como que baja peldaños sociales. Yo por lo menos te cuento que en tercer año, más o menos yo me di cuenta que mi carrera me gustaba, pero no era mi vocación. Ya lo tenía claro, no era mi vocación. Y me gustaba, pero no sé si era la que más me gustaba. Y me di cuenta que había en otras carreras que de repente me podían gustar más. Entre ellas publicidad. Yo saqué una mención, un minor en publicidad. Que estuve tres años y medio estudiando esa especialidad o subespecialidad. Y en un momento, por ejemplo, yo me hubiera cambiado a publicidad. También consideré ingeniería comercial. Pero dije, cresta, llevo tres, cuatro años en otra carrera que es diseño gráfico. Que había salido una millonada de plata. Y yo no quería partir de hacer. Y dije, ¿con qué cara le voy a decir a mis papás? Oye, me quiero cambiar. Te hice perder años de plata. Y preferí seguir. Seguí y termine. Por el dicto de, no, es que hay que terminar todo lo que uno comienza. Ese es un dicto bien... Bien hueón. No, 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 broma. No es un dicto bien hueón. Es un buen dicto, pero depende del contexto. Es bueno que tú termines o concluyas todo lo que tú comienzas. No sé si todo, pero las cosas que son importantes para ti yo creo que tienes que cerrarlas. Más que terminarlas, debes cerrarlas. Sea una relación, sea un emprendimiento, etc. Muchas veces no hay que ser obstinado. No hay que ser terco. No es por decir, yo abrí esta puerta, ahora la tengo que cerrar. No necesariamente a veces uno abre una puerta y te das cuenta que por allá no era. Y en ese sentido es más sabio darse cuenta a tiempo y enmendarle el rumbo. Mucha gente que se cambia de carrera o cuando estuvo una segunda o tercera carrera termina dedicándose a la segunda o la tercera carrera. Yo mismo. Mi segunda carrera es fotografía y esa es la que yo finalmente decidí ejercer. Y la tercera carrera, que esa no la terminé, que era administración comercial, esa es la que más ejerzo de esto. ¿Y qué te dice eso? Que la que tengo el título y postítulo que después saqué diplomado es la que no estoy haciendo. Por lo menos en este momento. Porque he decidido no hacerla. Porque no me conviene y porque no me llena. Pero la otra dos sí. Hay una que fotografía, por ejemplo, no es que convenga mucho. No es tan rentable. Pero sí que me gusta. Me gusta mucho. Y administración comercial a veces puede ser un poquitito más estresante. Pero puta, me gusta harto. Me gustan los negocios. Pero claro que puede ser un poquito menos glamoroso que la fotografía o que el diseño. Pero me gusta. Y lo hago. ¿Qué otro tipo de público puede ver mis videos? Gente que sean padres. Quizás si tienen la mía ya tienen niños. Y puedes darte cuenta de que tu mundo, en el mundo en el que tú y yo nos criamos, es muy distinto al mundo en el que están los niños hoy. Y a nosotros nos dijeron, estudia, saca buena nota, anda a la universidad, lo que dice Robert Kiyosaki siempre. Y era mentira. O sea, o no es que fuera mentira, pero no era tan así. No digo que haya sido un mal consejo. Ese consejo era bueno. Pero en el siglo XX. Y hoy día no es que deje de ser bueno. Puede ser bueno, por ejemplo, si tú estudias una carrera tradicional, como medicina, derecho, algo así. Pero no todos van para ese camino. Y en otros caminos yo diría que son más importantes. Otras cosas. Por ejemplo, estudia, pásalo bien, forja buena amistad, descubre tus talentos, potencia tus talentos, aprende sobre desarrollo personal, porque tienes que desarrollar habilidades blandas que vayan a la par de esas habilidades duras. No puede ser solamente habilidades duras. Y también aprende sobre educación financiera. Porque todos finalmente después tenemos problemas con el sistema financiero de plata, de deudas que no sabemos manejar, etc. Y a todos nos viene bien saber esas cosas. Para que no nos caguen. Todo el mundo se pasa quejando de que nos cagan. Ya, pues para que no te caguen, edúcate. Esa fue como mi reflexión. Espero que este video no le moleste a nadie. Ya he tenido algunos comentarios de repente de personas que muchas veces malinterpretan las cosas que uno puede decir en los videos. Esto lo voy a dejar para una tercera parte. La tercera parte y final de este video. Si es que te gustó, suscríbete y dale me gusta, dale. La tercera parte y final de este video viene acá. Para que no me quede tan largo. Aquí la voy a poner. Nos vemos. Chao.